16 de marzo, hace muchísimo tiempo, se creó una de las mayores leyendas en el mundo. Hoy chicos, es el cumpleaños de vuestro pan a la rata. Y diréis, ¿por qué haces esta guía tan épica? ¿Que te crees de Grefg o qué? No, es que como hoy es día de mi cumpleaños, no se me ha ocurrido una idea mejor que abrir Dream and Nightmare Cases hasta que me canse. El objetivo es muy sencillo, me encantaría que por mi cumpleaños la vida me regalase un Mariposa Esmeralda Factory New. Como ya sabéis en este canal sacamos el zafiro, fue irreal y tenemos una serie activa en la que estamos buscando el Esmeralda. Hoy, 16 de marzo, el Esmeralda tiene que caer. Si no cae hoy, me cagaré en los muertos de Counter Strike. Voy a abrir mil putas cajas en un principio, si salen cosas guays no abriré tantas, pero ese es mi capricho por mi cumpleaños y solamente pido que Counter se porte bien. ¡Fin de la historia! Antes de seguir con el vídeo chicos, este vídeo está sponsorizado por K-Drop, una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos, hacer batallas con amigos, gradear a la skin de tus sueños o retirar las skins que más te gusten. Así que si queréis probar la página, ya sabéis que si usáis el código tarifa, aparte de ayudar en el canal, os darán un 10% extra de depósito y podréis participar en los 30 sorteos que tenemos este mes. Como veis, son sorteos en los que solo pueden entrar 200 personas, así que ponte alarma en el móvil, aquí tenéis los horarios. Y nada, código tarifa, gracias por el apoyo, más 18, y os dejo con el vídeo. Tarifa, creo que te pasas a veces de listo, sueñas muy en grande, ya lo sé chavales. Pero si no me creo yo que va a caer esto, ¿quién se lo va a caer? Y pues ahí se le pregunto a cuántos cumplo a tarifa, os cumplo 25. Yo sé que es poco, pero ya 25 me toca la polla, tío. Me toca la polla porque mi madre me tuvo con 26. Prefiero 25 a 23, 22, porque con 23 y 22 la gente no te toma en serio. 25 ya te toman en serio, eres adulto. Yo a los 17 ya me fui fuera de casa y diréis, es ilegal ya, por eso me acoplé a la casa de Bivirus. Yo no podía tener a mi nombre un alquiler. Y a los 18 me fui a la casa aquella en la que las liamos parda. De hecho ya esto es una tontería, pero cuando estéis en un mal momento y sintáis que no podéis con X cosa, que se os queda grande tal... Yo un ejercicio de mierda que hago. Echad la vista atrás y pensad en vuestro yo de hace mucho tiempo. Pensad si estaríais orgullosos o no y si él pensaría que sois capaces de eso o no. Estoy en mi prime, mi absoluto prime. Pero en realidad es un precio que pago. 25 no me molesta. Y ya por si alguien se pregunta que se debo pensar tener hijos tal, ya que he dicho lo de que 25... Claro, mi madre me tuvo con 26. Me da ilusión, tío, tener un hijo en el 2025, tío. Y diréis, ¿por qué? ¿Porque lo quieres tener ya? No. Porque ni yo del pasado que jugaba Newtown 2025 se quedaría puto loco si en 2025 viese que es padre. Y por si alguien se pregunta cómo llamaría a mi hijo si nace en 2025, le llamaría Raygan, Thunder, Mustang y Sally. ¿Sally la podría...? ¿Sally? Bueno, aquí comenzará la señora, ¿eh? Si tengo una hija que nace en 2025, la quiero llamar Sally. Y diréis, ¿por qué? Porque, tío, las putas Mustang y Sally. Eso sí que sería tener un hijo exclusivo, ¿eh? Y si es niño, pues supongo que lo llamaré... Pave Blade. Full hijo de puta, ¿eh? Empiezo a llamar ya a los hijos como las cosas que me han hecho ilusión en mi vida. Corvette, Wild Lotus... ¿Cómo se nota, eh, chavales? Que este mes no tengo que hacer un sorteo de casi 70.000 pavos. ¿Cómo se nota que los vídeos que estoy trayendo son mucho mejores que los del mes anterior? Que literalmente el mes anterior solamente habría cajas kilogramos porque iba tan apretado, tío. Es que no me había retirado ni una sola skin ni nada, tío. Y ahora muchos dirán en casa, Tarifa no te va a caer una polla, ¿para qué mierda tienes cajas? Pues para nada, lleva razón. Claro, piénsalo en tu cumpleaños. Quieres darte un capucho, ¿vale? Y quieres crear algo para ti por tu cumpleaños. Algo que guardarás siempre por el recuerdo. ¿Qué te hace más ilusión? ¿Meter 500 pavos en Keydrop? ¿O meter 500 pavos en cajas? Pues lógicamente en Keydrop te lo vas a pasar mejor y probablemente veas más veces el balance subir o el balance volver. Con 500 pavos en counter sabes que hay opción de que se te líe. Pero es que si cuela, has creado tú la skin. Pues eso es lo que me pasa a mí. ¡Uh, roja! Bueno, primera roja. Me la pela en el fondo la roja. Pero bueno, hay que ser agradecido. Cuantas más rojas den, más amarillos deben. No me lo puedo creer. Tú, mirad lo que me ha pasado. Estoy flipando, mirad esto. No tengo hueco. No tengo hueco para meter los ítems. Pues chavales, me voy a poner a vender ítems. A ver, seamos realistas. Con sacar dos amarillos hemos hecho un muy buen opening. Porque pensad que cada 400 sale un amarillo. Vamos a abrir 1000. O sea, hay solamente dos amarillos garantizados. Pero es que nosotros venimos de sacar tres amarillos. Así que la idea de tres amarillos voy a quitarla de mi cabeza hasta que salga el primer amarillo. ¡Ay, ay, ay! Casi, eh. Nos hemos quedado nada de que nos deba un amarillo ya, eh. A nada de la segunda roja. Ya sabéis que dos rojas es un amarillo. ¡Hostia puta, tú, vaya racha! Madre mía, qué racha de mierda llevamos, eh. Una rosa, bueno, menos mal. Algo ya, para alegrar un poco. Es que llevaba una racha de azules del horror. En este punto, chicos, porque sé que quedan muchas cajas. Pero si no, ya estaría pensando que no va a caer ningún amarillo. Es que llevamos 200 cajas con una mierda. ¡Segunda roja! ¡Sí, sí! ¡Nos deben el amarillito! ¡Tercera roja, tú! Ahora nos ultradeben el amarillo, eh. El primer amarillo está cerca, chavales. ¡Sí! Chavales, cuando abramos estas, llevaremos 300 cajas. Yo voy a parar y me voy a ir a comer, bro, que llevo aquí toda la puta mañana abriendo cajas, niño. Esto de tener que abrir las cajas normales para abrir el amarillo, ¡qué lento es! Así que nada, aquí veréis un corte y seguiré abriendo hasta que me bloquee la cuenta y tenga que seguir mañana. Pues nada, chicos, estoy aquí de vuelta. Acabo de abrir counter otra vez. Llevamos 400 cajas. Con esto, 420. Vamos allá, va. De momento, quiero que llevamos 4 o 5 rojas, 0 amarillos. Chavales, 500, eh. No ha caído ni roja ni amarilla. Es ridículo. Que al final es lo que os digo, tío, que lo que hemos sacado es entendible. Pero venga, va, por favor, uno. Solo uno. Lo bueno, chavales, es que quería grabar un vídeo abriendo vuestras cajas y no lo he hecho finalmente porque como es mi cumpleaños tal, le he dicho, tú, voy a abrir esto por si cae. Pues para ver qué regalo tengo, ¿no? Y lo bueno es que no ha salido amarillo en 500 cajas y yo por vídeo de seguidores suelo destinar eso, 500 llaves. Mil pavos, básicamente. Pues como te lo pido. Yo no me puedo creer que las cajas tengan puta memoria. En serio. Qué cosas, qué ridículos esto, tío. ¡600! Chavales, hemos pagado la deuda, ¿vale? Vamos a verlo así. Hemos pagado la deuda. Ahora ya empezamos de cero. Empezamos de cero. Quedan 400 cajas. ¡Solo quiero un amarillo! Ya no te pido dos, te pido uno. Por favor, un amarillo. ¡Primero! ¡Primero! ¡620 cajas primero! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, chavales. Os pongo la canción que tengo de fondo, ¿vale? Por si pasa la locura, que pase. Ya sabéis cuál es el objetivo. ¡Solo quiero un amarillo! Bueno, por lo menos es Factory New, ¿no? Me cago en mi puta madre. Bueno, da igual, da igual. El primero. El primero ha tardado, pero ya está el primero. Ahora vamos a por el segundo, Tarifa. Recuerda el orden. Dagas, mariposa, Bowie, dagas, Bowie, mariposa. El siguiente es lo que es. ¡Vac, tú vas! Ahora, entonces, va a costar bastante más si cae el amarillo. Joder, tú. Empezó a preguntarme si va a caer otro amarillo, ¿eh? Yo quiero pensar que antes que una roja había un otro amarillo. Pero, ostias, lo veo complicado, ¿eh? Chavales, yo diría que si cae roja, no hay amarillo. Si cae amarillo, tiene que caer primero el amarillo. Si cae una roja, yo creo que no va a haber amarillo. Estamos ya contra las cuerdas, tío. Venga, va el segundo, por favor. Chicos, seguimos con esto. Hoy se termina ya el opening. Por favor, ¿eh? Solo pido un amarillito. Por favor, dame un amarillito. Un amarillo más, tío, va. No me jodas. No me jodas que mi regalo de cumpleaños va a ser palmar 2.700 pavos como un pedazo de puta. A ver, le tengo fe, tío. Quedan cajas. Quedan cajas, no me jodas. Eh, 6, 6ta o 7ma. No tengo ni puta idea, ¿eh? Solo un amarillo por mi cumpleaños, pedazo de hija de puta. Hostia, que no queda tanto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Aquí habrá 120 cajas, no creo que haya mucho más, ¿eh? Chavales, creo que quedan... 101 caja. O sea, yo, os soy sincero, creo que ya no va a caer nada más. Así que, macaco, metele turbo y que la gente lo vaya. ¡Qué oscura, tío! Amarillo, 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 amarillo. Pues, chavales, me puto piro. Nos vemos otro día, que no me dejan abrir más. Jeje. Pues, chicos, aquí estamos dos días más tarde. Me saltó el límite, como ya sabéis. Solo se pueden gastar 2.000 pavos en un día en Steam. Y ya sabéis que 1.000 cajas son 2.350 pavos. Así que, nada, tengo 359 pavos ahora mismo para abrir cajitas. Vamos allá y apretad el culo para que caiga un amarillo. Yo no sé si va a caer, pero estaría muy bien. Son como 150 cajas lo que quedan. Vamos allá, va. ¡Roja, roja, roja! Sí, sí. O sea, básicamente, chavales, nos quedan 350 pavos de llaves. Pero me acuerdo que cuando cayó el amarillo dije que si salía roja no iba a caer amarillo y han quedado ya dos rojas. ¿Tú te imaginas que caen dos amarillos en las cajas que quedan? Ya hacemos la media. Me quedo loco, ¿eh? Tú, tú, que llevamos 9 rojas, ¿eh? Yo creo que 8 o 9 rojas llevamos seguro, ¿eh? ¡Venga, va, amarillito! Ahora ya toca el amarillo, cabrón, ya lo sabes. Ya me has dado todo lo que me tienes que dar. Deja de disimular, no puedes alargarlo más. Dame el amarillo ya. Tío, no me lo creo. Han salido las rojas que tocaban y más y los amarillos no, tío. Chavales, no va a haber amarillo. Ya os lo voy garantizando. No va a haber puto amarillo de mierda. Vale, ahora fuera coñados. ¡¿Esto qué mierda es?! Tío, me podría haber dado un amarillo en vez de dos rojas, tío. Que es la misma dificultad. O sea, es que realmente, si contamos las rojas que me han dado, me tendría que haber dado de 3 a 4 amarillos. A ver, teniendo en cuenta que sacamos en 20 cajas bravo dos amarillos, es posible sacar un amarillo en 20 cajas, ¿no? ¡Amarillo, amarillo! No va a salir, tío. ¡Qué puto cabrón! ¡Qué puto cabrón! Las sueltas rojas de sobra que valen mierda porque no sé si lo sabéis. Pero una roja como la MP9 vale 3 pavos. 2 pavos, 33. Va 3 carret. O sea, me das esa roja que vale 2 putos pavos y el amarillo no. ¡Qué capullo, tío! Terminamos el opening de 1.001 caja. Última caja, chicos. Si cae el amarillo aquí me quedo loco. Pero no creo que pase. Última caja. Dios bendiga, América. Vamos allá. ¡Boosted! Pues nada, chavales. Hasta aquí el opening. Habréis visto todo. Lógicamente ya no tengo todos los ítems. He ido vendiendo si no se me acumula. Pero en estas cajas lo que hemos hecho ha sido el subnormal. Hemos sacado 3 rojas. Y el único amarillo que hemos sacado en este opening ha sido este. Valorado en... No quiero saberlo. 190 pavos. Pues si alguien pensaba que abriendo cajas se puede acabar por afil. No, no. No, no, ya os digo que no. O sea, yo he tenido openings profit muy pocos. En el que saqué este cuchillo de aquí. En el que saqué este. Y el de las bravo de hace nada. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por el apoyo. Qué destrozada de culo. Y nos vemos en la próxima.